¡Familia! Sean bienvenidísimos a un nuevo video de... está súper chueco este feo. ¿Quieres saludar? ¡No! ¡Familia! Sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología y bueno, el día de hoy es un video bien distinto, tengo que decírselos. Fui a ver jugar un partidazo, fue Inglaterra contra Italia en Wembley, en el estadio, creo, después del Maracaná, tal vez, el estadio este que está por ahí, pero uno de los estadios más icónicos en la historia del fútbol, Wembley, aquí en Londres, y bueno, me tocó muy cerca de Jordan Pickford cuando empezó el calentamiento y lo grabé todo. Entonces, este simplemente es un video enseñándoles el calentamiento de Jordan Pickford previo a ese partido, fue un partidazo, ganó 3-1 Inglaterra, empezó ganando Italia, estuvo muy bien. De todas maneras, no sé, a mí me pareció súper interesante ver cómo un portero de la selección inglesa calentaba, a mí Pickford personalmente no me encanta, creí que a lo mejor a ustedes también les podría interesar y familia, nada, yo soy Rolfo Pichardini, espero lo disfruten, espero les guste y por favor déjenme en los comentarios qué opinan, se los dejo. Les mando un abrazo y como siempre nos vemos la siguiente semana, después de que haga este video, no te me vayas. ¡Gördán! 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 ¡Suscríbete! 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 Noche 15, Lun sweaters Noche 16, Lon ¡Suscríbete! ¡Jule, latermentioned! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, esto no les esté gustando ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado La neta no tenia pensado grabar esto Pero bueno, creo que valía la pena enseñárselo La verdad a mí me parecía súper interesante ver cómo Los porteros de la selección inglesa Calentaban Si les gustó y les gustaría ver más de este tipo de videos Déjame en los comentarios porque creo que voy a ir a más partidos Y nada familia, por favor suscríbete Y nos vemos la siguiente semana